En su anhelo de ser una agrupación política legalmente constituida, el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia PIP cumple una agenda en la provincia de Loro. Arturo Moreno, director nacional de dicha agrupación, dio a conocer que su estancia concluyó con una caravana que se realizó en horas de la tarde. Veamos. Acompañado de un pequeño grupo de simpatizantes, el director nacional del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia Arturo Moreno, primo del presidente de la República, cumplió varias actividades en Machala, una de ellas continuar el trabajo de recolección de firmas de respaldo para legalizar la agrupación ante el Consejo Nacional Electoral. Sí, nosotros estamos en las 24 provincias y tenemos ya directivas, organizaciones en cada una de ellas. Consideramos que hemos aterrizado a nuestra política de tierra, que es más o menos algo así como una política de puerta a puerta. Es lo que hemos logrado gracias a que nuestra filosofía tiene un corte diferente, una filosofía diferente porque le apostamos a los líderes sociales. Moreno dijo que actualmente cuentan con 90 mil firmas de respaldo, que hace que la misión adquiera más compromiso, por ello esperan protagonizar las próximas elecciones. Afirman que actualmente apoyan la gestión del régimen, por ende su campaña es en favor del sí en las siete preguntas de consulta popular. Nosotros le apostamos al líder social para que recoja las firmas, sea nuestro candidato, sea copropietario de este movimiento y la gente sí le va a dar la firma porque es un hombre conocido en su medio, es una persona con una moral determinada, concebida, cuida su apellido, cuida su nombre y entonces creemos que va a ser más honorable. Concluyó diciendo que no quieren ser líderes políticos sino líderes sociales, por eso su línea es de centro izquierda, enmarcados en promover el liderazgo de voluntariado. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.